La intensidad de la brisa ha bajado Y allá va el batazo de Ramón La bola se va, se va, se va Y la bola Cruzo la frontera En la vieja de tercera y para la goma Ramón Hernández Otra vez oportuno Llegan dos Y en qué momento en el octavo Otra vez lo hace Ramón Hernández Y Magallanes gana seis carreras Se lleva el segundo clave que estaba en la zona Y no lo desprovechó Ramón Hernández Que está teniendo unas dos semanas impresionantes Falló la localización aquí John No, 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 Ramón es impresionante Realmente no iba a dejar pasar esa oportunidad El picheo allí en la zona gorda Y más arriba de la mitad de las gradas Qué tabla la de Ramón Y esto nos deja respirar un poco más Venga el turno para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!